Gracias, muchas gracias, que así llegamos al presente, donde me da mucho gusto decir que no hay nada en el mundo más lindo que feminista. Esto lo dice un verdadero feminista de paz, don Alcalde Napoleón. Un feminista que también sufrió, porque todos sufrimos en Polarías. Pero lo importante es que un marido jamás, jamás se va a derrotar. Y por eso estamos aquí, celebrando cien años, sabiendo que dentro de cien y de mil años más, nuestros descendientes volverán a celebrar. Porque sabemos que formamos parte de una institución inmortal que presciende el tiempo y el espacio, que se eleva desde nuestras voces, como un amor que sube al cielo y extenece a nuestros rivales. Porque sabemos que el corazón de todos ustedes lagre, como lagre el corazón de Alejandro Morena Soto. En este mismo instante. Y yo, Alejandro Morena Soto, sé que ese corazón mío está guardado aquí, en este estadio en que llevo a mi nombre. Y yo, Alejandro Morena Soto, sé que ese corazón mío está guardado aquí, en este país, en este país, en este país, en este país, en este país. Y yo, Alejandro Morena Soto, sé que ese corazón mío está guardado aquí, en este país, 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 en este país.